Tómame la mano que tú eres cosa buena 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 I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on, boy, don't be shy, don't want drama I'm your girl, I'm your girl, I'm a toma, sexy mama You're satisfied, the way you can take me higher I want this moment to last forever, never, and over again Give me, give me some of that, ooh, la, ooh, la, la Toma la mano que tú eres con su abuela Esta noche quiero balas sobre la arena No soy una henna, no soy nada más Ven acá, ven acá Y ahora, tómame la mano que tú eres con su abuela Esta noche quiero balas sobre la arena No soy una henna, no soy nada más Ven acá, ven acá Y ahora Ven acá, ven acá Y ahora Toma la mano que tú eres con su abuela No soy una henna, no soy nada más Ven acá, ven acá Y ahora Toma la mano que tú eres con su abuela Esta noche quiero balas sobre la arena No soy una henna, no soy nada más Ven acá, ven acá Y ahora Toma la mano que tú eres con su abuela Están aquí quiero balas sobre la arena No soy una henna, no soy nada más Pero esto lo que me toca Siempre No soy nada más No soy nada más No soy nada más Gracias por ver el video